310 diamantes, diamantes generados exitosamente Vieron que no me pidió ningún paso de verificación Ni que vaya por el diente de mi abuelita No, a tu todo llega Como ven tengo 1453 diamantes Esperamos a que nos salgan todos los anuncios Que normalmente hay en Free Fire Que parece esto Electra Famsa Coppel Y bueno Ahí están ¿Querías algo más? 310 diamantes Le damos aquí en cancelar Ok Como se lo saben El Dino CR7 dorado Ahí está 1 2 ¡Gracias!